El informativo de lo que ocurre en Guatemala y el mundo. Dammificados por inundaciones, obtienen ayuda del gobierno. Inicia la modernización aduanal en Puerto Quetzal. Concluye la primera fase de los encuentros de actualización. Con la presencia del presidente Álvaro Arzúa, este día concluyó la primera fase de los encuentros de actualización que han permitido que diversos sectores de la sociedad guatemalteca participen en las discusiones sobre los temas de mayor importancia para el país. Este ejercicio ha sido positivo, porque a través del mismo, los sectores en un diálogo sano han externado su posición sobre la problemática nacional, lo cual es bien valioso para el desarrollo de Guatemala. Para nosotros, la importancia fundamental de los encuentros radica en que han permitido un vínculo de comunicación creativa y propositiva con diferentes expresiones organizadas de la sociedad, lo cual, pues, era una necesidad sentida tanto por el gobierno como por la propia sociedad. El marco de los encuentros ha posibilitado que esta comunicación adquiera la calidad que corresponde al concepto de participación de la sociedad civil a manera de convertirla en un instrumento útil para Guatemala. Para ello, es indispensable, entre otras cosas, que el examen crítico de la situación del país y de los proyectos gubernamentales se realice sobre bases objetivas, sobre información correcta, de manera que las opiniones y posiciones se adopten en base a lo que realmente ocurre o se propone y no en base a versiones sectarias y malintencionadas, muchas veces especializadas siempre en distorsionar la realidad. Mi gobierno se ha empeñado en impulsar cambios estratégicos que rompan con los círculos viciosos que han asfixiado el desarrollo del país. Estamos conscientes de que los cambios, pues, generan incertidumbres y que muchas veces es más fácil dejar las cosas como están y seguir administrando las crisis, pero no fuimos electos para evadir problemas, sino para encararlos, y los vamos a encarar. Sin embargo, entendemos también que es necesario tener un sentido de proceso, que no todo se puede al mismo tiempo, que es preciso someter lo nuevo a la prueba de la práctica para no dar pasos en falso, y que es muy importante que la población conozca, entienda y comparta lo fundamental de esos cambios, porque la razón de ser de los mismos es poderla servir mejor. Mi gobierno no está adscrito a ninguna ideología en particular, ni mucho menos a modas teóricas. Formamos parte de una corriente política que se basa en valores y principios, y no en recetas preconcebidas. Para nosotros, ni lo público ni lo privado es en sí mismo garantía de nada, sino todo depende de encontrar las respuestas específicas que requiere cada situación concreta. Si decidimos sobre la venta de algunos activos del Estado, no es para dilapidar el patrimonio de los guatemaltecos, sino para colocarlo allí, donde rinda más, donde sea más necesario. Si concesionamos determinados rubros o actividades al sector privado, no es porque nuestra línea sea privatizar, sino porque en los casos concretos y específicos, consideramos que lo privado funciona mejor que lo público, cosa que tampoco es una regla. La calidad, representatividad y pluralidad de nuestros interlocutores ha sido la clave. Clave como signo de la nueva época que vive Guatemala. Aquí han estado congregados, trabajadores, empresarios, representativos de los pueblos indígenas, cooperativas, fundaciones, ONGs, partidos y expresiones políticas, universidades, centros de investigación y análisis, la Alianza Evangélica y la Comunidad Judía, sindicatos y organizaciones campesinas. Todos juntos han aportado y debatido en un ejercicio que ha sentado bases de futuro.